Las imágenes del fin del estado de alarma y de cómo se lo han tomado algunos ciudadanos han dolido, especialmente a las enfermeras que hoy celebran su día. Dicen que no se entienden después de los aplausos que recibieron merecidos, que después los ciudadanos no se acuerden de lo ocurrido, de esa desmemoria. Hoy es su día, como les decimos, nos acordamos de que nos han cuidado y de que las tenemos que cuidar. La verdad es que hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de las Enfermeras y, como todos los años desde el Sindicato de Enfermería, lo que queremos es reivindicarnos como profesión. Este año, enfermeras, cuidamos a las personas. Creo que en este contexto de pandemia que estamos ha quedado más claro que nunca la necesidad de contar con suficientes enfermeras, porque las enfermeras cuidamos a las personas en todas las fases de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Incluso les acompañamos para tener una muerte digna. Y es importante que estemos allí, que seamos suficiente número de profesionales para poder hacerlo de una manera humana y con calidad. Yo creo que es algo que en esta pandemia se está apreciando mucho, que somos un colectivo muy importante, que además estamos en muchísimos espacios de la sanidad pública. Y lo que hacemos desde hoy y desde nuestro día es hacer un llamamiento también a los responsables de la Administración para que se haga una lectura de lo que las enfermeras y enfermeros aportamos al sistema sanitario y que este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir tan duro y esta situación tan difícil, pues no quede en nada, en un episodio más, sino que realmente nos haga reflexionar de qué tipo de sistema sanitario queremos. Y lo hacemos.